La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Afecta al cerebro y a la médula espinal, que lleva los impulsos desde el cerebro hacia todo el organismo. El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos y células, cuya función es proteger al organismo de agentes externos como los virus, las bacterias o los hongos, entre otros. Cuando estos agentes nos atacan, las células de defensa se activan y reaccionan frente a ellos produciendo su muerte. La alteración de este mecanismo provoca que las células de defensa salgan del vaso sanguíneo, penetren en el sistema nervioso central y activen otras células y sustancias del sistema inmunitario, como los macrófagos. Esto produce un ataque de tipo inflamatorio sobre las vainas de mielina, que son parcialmente destruidas en un proceso que se conoce como desmielinización. La destrucción de la mielina conlleva también un proceso de cicatrización que forma las placas de desmielinización. En casos más graves, puede producir un grado variable de afectación de los axones. Una vez ha cesado el ataque autoinmune, las vainas de mielina pueden regenerarse, habitualmente de forma parcial, disponiéndose nuevas capas de mielina de forma concéntrica como si de las capas de una cebolla se tratara. Este proceso se llama remielinización y es más efectivo en las fases más precoces de la enfermedad. La afectación de la mielina en el sistema nervioso provoca una alteración en la transmisión de los impulsos eléctricos, con una disminución en la velocidad de conducción de estos impulsos entre las neuronas del sistema nervioso.